A ver, vamos, estamos en el Centro de Salud y hemos encontrado una dama maltratada por sus convivientes. ¿Cuándo ha pasado esto, señora? Bueno, eso sucedió un día domingo, mediodía a las doce. Doce, ¿y qué es lo que te ha, con qué te ha golpeado aquí? En todo esto. En la verdad, según los vecinos que me han dicho, porque yo me encontraba desmayada, porque primero, en primer lugar me había dado una piedra a la cabeza, que me rajó hasta ahorita, que me han cosido también a la cabeza, sin mentirte, porque me quedé desmayada, según él, donde me piso, en el piso, me aprovechó hasta toda mi espalda, todo mi pie, me arrastró hasta mi casa, me estaba ahorcando. Gracias a un señor Silas, también que es su primo, Silas Pachari, él la auxiliar le dijo, hemos matado a tu esposa, ¿qué le has hecho? ¿Él estaba en el clínico? ¿Estaba sano? No, 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 no. ¿Cómo se llama él? Mi conviviente. Ah. Él se llama Elizar Pachari, mi conviviente. ¿Cuántos años ya estás con él? Bueno, yo estoy tan solamente, exactamente un año con él. ¿Un año? ¿Esta es la primera vez que te pego o siempre te pego? Bueno, en primer lugar me había pegado, le he hecho una denuncia también. ¿Ya tiene denuncia? Sí, porque me pegó tan solamente a la costa también, pero no me maltrató así, pero sí, le senté una denuncia, todo eso. Y ahora es la segunda vez que me maltrató, bien, casi intento de homicidar también. ¿Son más de 40 puntos que tienes? Sí, exactamente. Y ahora, ya estás, vas a proceder, ¿qué pides a la justicia? Bueno, ya está todo, ya la que pasa que sí, como es, también me han dado mi hoja de protección y todo eso no respetó también y bueno, pues no, y se puso agresivo con la gente de ahí gracias a las, este, punta vecinal, que es desde Rol de Chivis, donde ellos la agarraron porque se había escapado en el monte, según lo que me cuentan a mí. Mientras yo, a mí me evacuaron acá en La Merced, juntamente con mi cuñada. ¿Te han llevado a La Merced? Sí, me he llevado a La Merced. Preguntas y mi cuñada ahí está testigo. Sí. ¿Vas a volver con él? Ya no voy a volver porque ya le están dando su, este, prevención preventiva, le están dando, por lo menos que, voy a sanarme, dentro de 20 días voy a ir. No puedes ver tampoco. No puedo ver. Sí, entiendo, sí. Lo que pase, me van a mandar llamar 20 días, este, para ir a, a, ¿cuánto puedo decir? A Oxapampa. Recién voy a, van a sentar cuánto año, él puede estar sentenciada en él, de acuerdo a mi gravedad que me ha hecho, puede estar 12 años o 15 años, hasta 8 años. Sí, esta es la, el, la, la vista que podemos tener de la señora, que así lo ha dejado su conviviente, y ojalá que todos los varones recapaciten, y estamos en el centro de salud. Muchas gracias.